Run that bitch Sonando pues, las putas ya me están marcando Quieren ver pa' donde está el relajo Pues aquí tengo espacio pa' cuatro El puesto mantendré, de aquí no bajaré La envidia es muy cabrón a todos Quieren parte del pastel, mi vida la cambié Mis padres ayudé, prometí que un día Que su hijo iba a ser grande Ahora andamos ganando Antes éramos puros malandros Ahora parecemos empresarios Pura ropa de marca cargamos El iPhone está sonando Pues, las putas ya me están marcando Quieren ver pa' donde está el relajo Pues aquí tengo espacio pa' cuatro De las calles de East Oakley Sound shit baby Música 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 Gracias por ver el video.